En la casa del amigo Rojo Méndez, que en el día de hoy cumple años. Un aplauso por favor. Y a la vez y a la Policía Nacional. Espero que la pasen bien en el rostro. Para usted, Cerezo de Rojas. Cerezo de Rojas Cerezo de Rojas Cerezo de Rojas Cerezo de Rojas Cerezo de Rojas